Europa Ediciones presenta La gestoría no fue su futuro de Ricardo Gutiérrez Bayarín. Un joven madrileño aficionado a la lectura, a la escritura, a la fotografía y al cine crece en un ambiente familiar con escasos recursos económicos y lucha por abrirse su espacio en un contexto, a mitad del siglo XX, imbuido de catolicismo puritano, cuando España iniciaba su recuperación económica. Son los tiempos de oír a Gila, de leer el arriba, el informaciones, el pueblo y ya, de tener poco dinero, de los primeros trabajos, de hablar y flirtear con chicas, de pasear por el tontódromo, de los que hacían negocios alquilando tocadiscos, de sacar fotos en blanco y negro, de soñar con tener una máquina de escribir, de ir a misa y rezar el rosario, de recibir cartas con sellos que coleccionabas, de viajar en trenes de máquinas de vapor. Y, tras las sombras de un porvenir incierto, mientras los jóvenes llenan su vida de estudio, trabajos inciertos, servicio militar, ocio, música, baile y diversión, el protagonista de la novela se afana por encontrar un trabajo que le guste, estable y bien pagado. Ricardo Gutiérrez Bayarín pinta un fresco de la sociedad española a la altura de la mitad del siglo pasado. Cuando los adolescentes, fuera cual fuera su situación socioeconómica, sus creencias religiosas o nivel de estudios, buscaban un futuro estable y solo tenían un tesoro inestimable, su juventud. Ricardo Gutiérrez Bayarín, antes de dedicarse solo a escribir en exclusiva, ha sido un profesional de la educación, como profesor de educación especial y de perturbaciones de audición y lenguaje, inspector de educación básica del Estado en Barcelona, Huesca y Madrid, doctor en ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid, con su tesis, rumor y manipulación informativa eficacia del mismo, dirigida por Pedro Oribe Riva. La gestoría no fue su futuro, publicado en 2021 en colaboración con Europa Ediciones, está ahora disponible en librerías y en plataformas digitales. ¡Suscríbete al canal!